¿Por qué sucedieron esa cosa? ¡Hábleme! Hablame, oh, oh, háblame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. Hablame, oh, háblame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. Hablame, oh, háblame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. Hablame, oh, háblame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. ¡Hábleme! Hablame, oh, háblame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. Hablame, oh, háblame y dime por qué sucedieron esa cosa. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que se conectan a otra edición de Estratos de Instar. Hoy tengo el gusto de conversar con Jorge Mazzetti. Jorge Mazzetti es argentino y llegó a Cuba cuando tenía apenas tres años de edad, nada más y nada menos que el 8 de enero del año 1959. Y es hijo de Ricardo Mazzetti, el primer periodista latinoamericano que acudió a la Sierra Maestra a entrevistar a Fidel Castro. Le doy la bienvenida a Mazzetti, a Instar. Buenos días para tu escucha, la gente que te ve y para ti. Y bueno, ante todo te quiero agradecer la posibilidad que me das de hablar con ustedes, que me doy cuenta que es un programa que sobre todo está dirigido para jóvenes. A mí me gusta estar entre jóvenes. Así es, así es. Y sobre todo un programa orientado a rescatar estas memorias a través de los testimonios orales. Entonces me gustaría comenzar un poco conversando sobre quién fue Mazzetti, cómo llegó a Cuba, qué ocurrió después del año 1959, cuando ustedes llegaron el 8 de enero, esa fecha tan significativa, digamos para la Revolución Cubana, cómo se involucró Mazzetti con lo que se llamó Operación Verdad, con la organización de prensa latina, y bueno, que nos comente un poco sobre la historia de su padre, en este caso en Cuba. Claro, lo que yo te voy a contar es lo que me han contado a mí también, porque en esa época yo tenía solo tres años, así que no tengo recuerdos vividos para nada de aquel momento. Mi padre era un periodista argentino bastante inquieto, era un periodista de investigación sobre todo, trabajaba tanto para un periódico como para Radio El Mundo. A Cuba fue buscando la noticia, estaban esos barbudos en la Sierra Maestra, que luchaban contra esa dictadura de Batista. Incluso lo que me cuenta uno de mis tíos, un hermano de mi padre, es que él le dice antes de irse para Cuba, dice, bueno, me voy a Cuba a ver si es verdad que Fidel Castro es comunista o no, porque él era profundamente anticomunista, era un hombre, sobre todo, con ideas católicas, cristianas, por lo que me cuentan, y bueno, la boda con mi mamá fue por iglesia, todo ese tipo de cosas. Bueno, llega a Cuba, logra llegar hasta la Sierra Maestra, pasando por las redes clandestinas del movimiento 26 de julio, en ese momento, que era efectivamente un movimiento democrático, cuando no se había dicho todavía el carácter marxista o socialista de la Revolución, y él llega hasta la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra logra entrevistar al Che Guevara, a Fidel Castro, a Almeida, a Ramiro Valdés, y otros que incluso después, muy pronto, inmediatamente fueron fusilados, porque no siguieron la vía marxista de la Revolución, pero se involucra allí, participa incluso como periodista, no es que participa combatiendo, pero puede ver algunos combates que tiene el ejército rebelde con el ejército de Batista, y ahí genera, yo podría decirle, una proeza periodística, porque cuando él baja de la Sierra Maestra, le proponen que todo el material que él tiene, lo baje un contacto del movimiento 26 de julio, que se lo va a entregar a él en La Habana, que es más seguro, si puede llegar ese material. Y resulta que cuando él llega a La Habana, ese contacto del movimiento 26 de julio había caído, y todo ese material había caído, y él estaba quemado. En vez de irse para Argentina, que hubiera sido lo más lógico, lo hubiera hecho cualquier persona normal, entre comillas, él vuelve a subir a la Sierra Maestra, rehace todo el material, vuelve a bajar, él mismo se falsifica un documento italiano, y así logra salir y sacar todo ese material, porque ya incluso había transmitido de la Sierra Maestra para su radio en Argentina. O sea, que estaba totalmente quemado. Y vuelve a subir, es decir, que en esa aventura él pasa casi ocho meses, entre la primera vez que subió el material, Bueno, ya estamos hablando de tres o cuatro meses antes del triunfo de la Revolución Cubana. Regresa a Argentina, y además de difundir a través de la radio, incluso entrevistado por otros programas, porque era realmente un hecho político importante para el continente, escribe además un libro al que llama Los que Luchan y Los que Lloran, Los que Luchan son, por supuesto, Los Rebeldes, de Fidel Castro, etc. Es una apología de Fidel Castro y del Che Guevara, yo lo leo ahora y realmente me gustaría conversar con él, que pensaría ahora de ese libro, nunca tuve la oportunidad. Bueno, regresa, escribe ese libro, y dos meses después de haber terminado el libro, triunfa la Revolución Cubana en enero del 59. Inmediatamente es el Che Guevara el que le manda una invitación para ir a Cuba con su familia, donde está mi madre, mi hermana mayor y yo, y él va inmediatamente para Cuba. Es el primer avión que sale de Argentina, que va con los padres del Che y su hermano más pequeño, Juan Martín Guevara, que va para Argentina, y también regresan en ese avión muchos exiliados que estaban vinculados al Movimiento 26 de Cúbico, que eran antivatistianos, que regresan a Argentina. Y llegamos, y efectivamente, yo no recuerdo bien ahora, entre el 8 y el 9 de enero de 1959. En ese avión, por ejemplo, iba el periodista Agustín Tamargo, que luego fue periodista en Nueva York, después en Miami, que murió, y que fue un gran periodista de Bohemia, y que estaba exiliado en Buenos Aires. Tamargo va en ese vuelo también. Eso lo sucedió muchos años después. Entonces, bueno, ahí, si te digo que me acuerdo de algo, es completamente falso. Pero bueno, mi padre llega a La Habana y llega realmente completamente entregado a esa revolución. Decir lo contrario sería, llega completamente entregado, se crea lo que fue la Operación Verdad, que era lo que estaba pasando en Cuba, que la agencia mentía o no mentía, yo esa parte no la conozco, participa en esa Operación Verdad, donde se convocan periodistas de todo el continente, entre ellos va García Márquez, va Vargas Llosa, o sea, gente que después fueron personalidades, en ese momento eran periodistas, como cualquier otro. Después de la Operación Verdad, el Che Guevara tiene la idea de que Cuba necesita una agencia oficial, o sea, que no puede pasar a través de las agencias, como le llamaban en la época, imperialistas, sino que tenía que tener su propia agencia. Y se crea la Agencia Prensa Latina, estamos hablando del mismo año 59, ni siquiera, no llega a pasar un año. Y ahí mi padre, que es el fundador, el creador de esta agencia, se crea con un nombre de un mexicano, porque aparecía primero como una agencia mexicana, no aparecía como agencia oficial inmediatamente. Se crea así, pero mi padre se queda en Cuba, y ahí me quedo yo también, que solo tenía en ese momento tres años. De esa época yo no recuerdo absolutamente nada, lo otro está escrito, por supuesto, todos los años, por ejemplo, a mí me llama la atención, porque además siempre lo supe, esto no era para mí desconocido, cada vez que se hacía el homenaje, porque todos los años, esas cosas que tiene en Cuba, que le encanta estar haciendo homenaje a los muertos, a los héroes, a los mártires, esos homenajes son permanentes, entonces le hacían homenaje a mi padre, decían, Juan Tomasetti abandonó la máquina de escribir para tomar el fusil y hacer la revolución. Él no abandonó ninguna máquina de escribir, sino que en el año 61, 61 ya, 60-61, perdóname las fechas, yo no me preparé para esto, 60-61, se produce una de las primeras ofensivas de lo que era el PSP, Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Pro Soviético, que pretende expulsar a toda la gente vinculada al 26 de julio y sobre todo a la gente vinculada al Che Guevara. Y en esa camada cae mi padre y se ve obligado a renunciar a la agencia prensa latina. Por lo que me cuentan después otros compañeros que estuvieron con él en ese momento, él pensaba que Fidel no iba a aceptar la renuncia. Fidel aceptó su renuncia. Bueno, ahí él renuncia y se pone a las órdenes del Che para ya los planes continentales del Che. En muy poco tiempo, ese periodista que había sido cristiano, ¿no es? Se había convertido ya al marxismo, leninismo puro y ortodoxo del Che Guevara. Eso sí, yo lo he leído en alguna de sus cartas, en textos que él escribió, sí se había ya convertido en ese sentido, había abandonado el cristianismo, había abandonado todo. Incluso su mujer y a nosotros tenían una compañera nueva, ¿por qué no? Me parece fantástico también. Pero bueno... Y fue cuando conoció al comandante Barbarroja, ¿no? Claro, él, por ejemplo, a Barbarroja no lo había conocido en la Sierra Maestra, por lo menos en su libro no aparece Peñeiro, ya Peñeiro desde la Sierra Maestra se ocupaba las labores de inteligencia, o sea que es normal que no lo haya conocido el comandante Manuel Peñeiro, pero es en esas movidas que lo conoce porque empieza a trabajar con el Che, lo que se llamaba en esa época Liberación. Entonces, una de las primeras misiones que tiene, vamos por parte, se produce Bahía de Cochinos o Playa Girón, a mí me da lo mismo porque hay héroes en los dos lados, ¿no? Están los héroes de Bahía de Cochinos que fueron a pelear por contra el comunismo y están los héroes que defendieron la patria del imperialismo. A mí lo que me duele mucho es que se hayan tenido que matar entre cubanos que si quizás estuvieran vivos hoy todos estos estarían abrazados y sería mucho mejor. Y que muchos de esos cubanos pelearon juntos, que es... Habían peleado juntos antes del 59. Antes del 59. Justamente, eso que acaba de decir me parece formidable. Yo creo que si es que hay héroes, a mí es victoria de héroes y eso de verdad que me aburre muchísimo, pero si es que hay héroes yo creo que hubo. Tantos héroes como aquellos muchachos que se fueron jóvenes y se dieron cuenta que la deriva iba a ser comunista y fueron a pelear contra el comunismo para salvar a su país, como aquellos pobres muchachos que estaban con una cuatro bocas después de haber pasado una semanita de entrenamiento defendiendo su patria del ataque imperialista. En realidad, los dos yo creo que fueron manipulados. Pero bueno, esa es otra historia, la haremos en otro momento y yo creo que les corresponde a otro. Pero bueno, en todo caso, mi padre, sí, durante Girón, Fidel lo llama y se hace cargo de nuevo de la agencia Prensa Latina. Termina lo de Playa Girón y vuelve a renunciar y nuevamente le aceptan la renuncia. Entonces, el Che le da una primera tarea que es establecer los vínculos entre el FLN argelino, que en ese momento estaba luchando todavía por la independencia, estamos hablando ya del año 61, estamos hablando del año 61, y mi padre se va para Túnez, donde toma contacto con el FLN argelino, allí entra a Argelia a combate junto a los argelinos, sale de Argelia, va para Cuba con el compromiso de facilitarles armamento y llevar para Cuba heridos de guerra. Efectivamente, llega un barco, el Bahía de Nipe, creo que se llamaba, que llega a las costas de Marruecos, cargado de armamento que enviaba a Cuba, que enviaba el Che Guevara y Piñeiro, por supuesto, debía estar involucrado en eso también, hace esa, mi padre entrega el armamento y regresa a Cuba en ese mismo barco con heridos argelinos y huérfanos de guerra. Cuando llega, inmediatamente empiezan a preparar lo que iba a hacer la guerrilla en Argentina. Algunos dicen, algunos dicen que se llamaba comandante segundo porque el primero iba a ser el Che Guevara y eso. Yo eso no lo he podido confirmar y no estoy seguro de que sea así. En todo caso, sí es verdad que opera en una zona que está muy cerca de Bolivia, en la provincia de Salta, y que además los que preparan, por ejemplo, por la parte boliviana la entrada de mi padre a Argentina y que lo esperan y hacen todo el primer trabajo logístico, son los mismos que después hicieron lo del Che, es decir, los hermanos Inti Peredo, Coco Peredo, etcétera, del Partido Comunista Boliviano, y también participan cubanos que después murieron con el Che en Bolivia, que no cayeron con mi padre porque ellos hicieron solo el trabajo de preparación. Bueno, mi padre sale de Cuba para Checoslovaquia, con un grupo pequeño de argentinos y dos cubanos en Checoslovaquia, detectan, y esto son cosas que la historia oficial cubana no cuenta, que los servicios soviéticos los estaban controlando, porque los soviéticos en esa época estaban contra la lucha armada en América Latina y trataban de evitarla, entonces detectan que lo están controlando y mi padre toma contacto con Papito Serguera porque Serguera que en ese momento era embajador de Cuba en Argelia, ya los argelinos habían triunfado, etcétera. Entonces, a mi padre ya lo conocían los argelinos por lo que había hecho y los argelinos le facilitan ir con su grupo desde Praga hasta Argelia donde pasan algunos meses entrenándose, les dan un cuartel militar y los mantienen el entrenamiento allí y con pasaportes de hombres de negocio argelinos entran por Brasil a Bolivia luego y de Bolivia a Argentina donde comienzan a poner el campamento el tránsito no fue de La Habana a Praga a Praga a Latinoamérica o sea, fue de La Habana a Praga a Praga a Argelia a Argelia a Brasil a Bolivia a Bolivia a Argentina que es la frontera que era la zona de operaciones duraron muy poco tiempo fue una guerrilla muy improvisada no había condiciones en lo más mínimo si es que alguna vez hubo condiciones para la guerrilla eso lo hablaremos después y en todo caso no llegan a tener un año ni siquiera de operaciones están todavía en el momento de exploración que son detectados por la Gendarmería Argentina y se producen los primeros enfrentamientos en esos enfrentamientos cae el capitán cubano Hermes Peña que había sido escolta del Che y había combatido con el Che en la Sierra Maestra cae otro grupo que eran disidentes del Partido Comunista Argentino que se habían sumado a esta guerrilla y mi padre con un compañero que había sido herido en la cabeza y mi padre que tenía lo que más los liquidó más que la Gendarmería los tiroteos y todo eso fue el hambre porque se metieron en una zona donde no había nada para comer mi padre estaba prácticamente raquítico tiene una lesión en la columna esto yo lo sé por compañeros que estuvieron con él en esa guerrilla que después cayeron presos entonces deciden esconderlo en una parte del río Bermejo en que esa zona la llaman también la impenetrable por la vegetación que tiene que cambia mucho y entonces con esa lesión estaba completamente paralizado ya no podía moverse y el otro compañero del que estaba herido dos compañeros de ellos Federico Méndez y Evaristo Lluvet bajan a buscar alimentación son detenidos pasan como 20 días sin hablar sin decir el lugar donde estaba mi padre pero después se dan cuenta que si no hablan igual va a morir eso es lo que cuentan ellos después me lo contaron a mí personalmente cuando volví a Argentina pude hablar con ellos y bueno cuando la Gendarmería subió no lo encontraron nunca hay dos versiones o que realmente como es una zona tan impenetrable no lo encontraron nunca o la otra en el momento que la Gendarmería sube mi padre tenía con él 70 mil dólares encima lo que para un gendarmería es muchísimo dinero que lo hayan encontrado y lo hayan desaparecido pero el hecho es que su cuerpo nunca apareció y te digo esto de manera particular porque para nosotros para su familia no saber no haber visto el cuerpo nunca no saber ni siquiera el día preciso de su muerte nos ha afectado un poco porque no nos ha permitido hacer un duelo real bueno estoy hablando de hace mucho tiempo pero igual me imagino que como niño para mí tuvo algún efecto bueno el asunto que hay también ambiguo que tienen siempre los desaparecidos no en el que no sabes si estás vivo no sabes si estás muerto y entonces estás como en ese para la familia ¿no? exactamente fenómeno que yo viví después en Argentina en mi segunda experiencia pero todavía no llegamos hasta ahí bueno este bueno ahí mi padre desaparece durante un año el gobierno cubano no dice absolutamente nada porque no sabían que había pasado con él y es al año que bueno me llama me llama me manda a buscar el comandante Piñeiro Barbarroja para avisarme que mi padre había muerto bueno como anuncian ellos las cosas muy solemne ¿no? una revolución si es verdadera se muere tu padre murió tienes que estar orgulloso yo no sabía ni cómo estar y mi madre que era una mujer que nunca había tenido nada que ver ni con la revolución ni con nada con la señora que estaba ahí que por suerte vivíamos como vivían los técnicos extranjeros en esa época cuando te digo como técnicos extranjeros que teníamos una libreta para comprar en el Rosy Tornedo porque no vivíamos como el resto de los cubanos te digo que tampoco era el gran el Rosy Tornedo la gente claro para los que no tenían nada en Cuba era bastante un privilegio enorme finalmente ahí lo que te vendían era la tería rusa había más aceite o sea no había que hacer colas punto no era tampoco la gran cosa y bueno y así yo me quedé en Cuba me quedé en Cuba con el problema de mi madre que nunca se pudo adaptar pero por razones de seguridad del gobierno cubano tampoco le permitían volver a Argentina y resulta que nunca yo pude saberlo después si realmente era una enfermedad neurológica o psiquiátrica y yo creo que fue una mezcla de las dos en todo caso yo recuerdo que siendo niño los recuerdos que tengo de ella era más tiempo internada en la clínica psiquiátrica del Ministerio del Interior que está ahí en la calle G si no me equivoco donde yo la visitaba siendo niño estaba en un estado lamentable bueno así pasé así pasé mi infancia en Cuba si te digo que era el niño más triste del mundo y que era una víctima te estoy mintiendo también yo creo que los niños tenemos una capacidad los niños de seres humanos de resiliencia yo te digo la verdad mi infancia en Cuba fue muy feliz incluso yo creo que fue mucho más feliz que si hubiera sido en Argentina porque los argentinos son aburridísimos en Cuba la gente se divierte mucho la pasa bien y yo tenía una tendencia pasarlo bien y yo pasó una infancia feliz en Cuba si te digo lo contrario yo te miento pero fue feliz a pesar de todo eso perdón no 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 te iba a preguntar justo o sea cómo fue esa vida después bueno has contado un poco la enfermedad de tu mamá después del que se supo que tu papá estaba desaparecido bueno en el caso de Cuba lo dieron por muerto después vino la muerte del Che también y sé que te marcó profundamente la muerte del Che pero qué significó vivir en Cuba esos años eras un niño tendrías que apenas unos 8 9 años perdón perdón te interrumpí no no te iba a decir que qué significó ya desde esa temprana edad vivir a la sombra del nombre de tu papá y un poco no sólo del nombre de tu papá sino de la marca que imprimía también la presencia de los argentinos en Cuba o sea tu papá el Che y un poco esta la figura del revolucionario que de alguna manera iba a llevar la revolución a toda América Latina qué significó para ti esa carga siendo ya un niño mira como te digo hay recuerdos que he perdido pero por ejemplo yo recuerdo yo no era el mejor alumno de la clase ni era era bastante terrible porque cuando cualquier muchacho tenía un problema disciplinario en la escuela y que se yo lo sancionaban como se sanciona cualquier niño a mí me miraban con cara así y me decían qué pensaría su padre me imagino mi padre no hubiera pensado absolutamente nada porque era un tipo inteligente no era un estúpido por otro lado otra cosa que para mí ahora todavía me lo pregunto qué cara debía poner yo porque yo me acuerdo que muchas veces yo llegaba y algunos ni se acordaban ni sabían cuál era el nombre de mi padre entonces yo llegaba y me presentaba y decía es un hijo de mártir qué cara puede poner un niño de nuevo 10 años que dicen es un hijo de mártir lo único que puede poner cara de mártir aquí no que era la cara que yo ponía pero sí tengo una anécdota por ejemplo entre mis padrinos además de Piñeiro estaba Celia Sánchez Celia Sánchez conmigo en la parte educativa se portó bastante bien ¿por qué te digo educativa? porque yo sí te digo de verdad imagínate un muchacho suelto en Cuba en una casa muy linda en Miramar qué sé yo con acceso a la libreta la madre ingresada y las mujeres que venían a limpiar a mi casa eran mujeres que enviaban al ministerio del interior o yo no sé qué ministerio sé que era del ministerio del interior que venían a limpiar y eso porque yo no tenía ninguna disciplina entonces yo hacía lo que quería y por supuesto no tenía ninguna disciplina ni en la escuela ni nada era un desastre me mandaron a los Camilitos no duré ni tres meses aquí ahí me mandó Celia Sánchez una vez entre las veces que me salvó porque me expulsaban de las escuelas te digo era muy indisciplinado la secundaria para mí fue un desastre me dejaba el pelo largo los pantalones apretados caía preso en la rampa Celia me salvaba entonces me mandó a estudiar a Ciudad de Libertad y yo me acuerdo que claro se ve que ahí dijeron este tiene problemas de disciplina y no sé qué y ya un profesor me imaginó que militante del partido debía ser porque hay que ser muy estúpido para hacer eso el tipo le puso al aula donde yo estaba Jorge Massetti ¿te imaginas? la borré con una piedra me expulsaron de Ciudad de Libertad también entonces ¿cómo decirte? para mí era contradictorio porque por un lado sentí ese orgullo que puede sentir cualquier niño que le digan que su padre es un héroe y todo eso pero a la vez era una carga muy pesada era una carga muy pesada y quizás por eso era que mantenía una actitud de una cierta rebeldía yo trato de explicármelo ahora quizás porque era como cualquier otro niño pero que le gusta la indisciplina divertirse y punto pero bueno así fue así fue pero resulta que estando ya tenía 14, 15 años yo pierdo no he tomado notas uno tendría que anotar todo en la vida mi abuela materna llega a a Argentina porque mi madre estaba muy enferma ahí mi abuela se encomendó a todos los santos los que ya traía de Argentina y los que me imagino adquirió en Cuba y bueno se encomendó a todo eso y al final el gobierno cubano se dio y nos dejaron salir y nos fuimos para Argentina cuando yo tenía 15 años no sé si me estoy extendiendo perdón porque ya estamos fuera de la pregunta no, está está perfecto no, no, no está perfecto te iba a preguntar el regreso a Argentina sé de alguna manera por tus propias memorias que es lo que te reconecta con toda esta historia de la parte revolucionaria exacto y te lleva a Cuba de nuevo la verdad hubo dos partes porque si no es todo como muy heroico y todo eso y es mentira eso no existe la vida real es completamente distinta por suerte porque si no sería aburridísimo mira primero la salida de Cuba hacia Argentina ya es completamente delirante y te vas a dar cuenta como era la época yo me iba con mi abuela mi mamá y mi hermana no iba ninguna operación clandestina bueno salimos de Cuba para Praga de Praga para París en París contactamos con la embajada argentina y nos hicieron nuestros pasaportes ya mi abuela había arreglado todo como te digo ella tenía contacto con todos los santos los de un lado y de otro entonces ahí y llegamos a Buenos Aires para mí fue muy impresionante imagínate un muchacho que había salido a los tres años no tenía idea y todo este recorrido que hicieron fue porque el gobierno cubano consideraba algún problema de seguridad que ustedes salieran de lo que era completamente ridículo porque en Argentina sabían que salíamos de Cuba pero no sé por qué imagínate a ellos les gustaba jugar al misterio esa era una forma también de con eso me sedujeron después pero esa parte viene después bueno llegamos a Argentina y te digo la verdad yo me acordaba que en Cuba los Beatles los Rolistón todo eso estaba prohibido yo recuerdo que hasta iba a fiestas de la nomenclatura a robarme discos a veces me los robaban a mí porque mi abuela me los mandaba a Argentina pero era parte estoy hablando de los muchachos de los años fines de los años 60 muy comienzos de los 70 eras como los elvispreslianos como les llamó Fidel en su discurso exactamente los chicos con actitudes no propias de la revolución exactamente bueno entonces llego a Argentina y encuentro un país donde en ese momento y no fue lo que más me impactó te lo voy a decir porque eso uno lo ve después pero en ese momento es verdad que había un gobierno militar el gobierno de Agustín Lanuse que era un general en Argentina desde 1930 hasta el año 83 solamente dos gobiernos civiles habían podido terminar su mandato o sea que los gobiernos militares se daban de manera muy repetida pero bueno llego ahí donde hay un gobierno militar la dictadura que se yo pero resulta que había conciertos de rock and roll había grupos fenómenos por ejemplo Charlie García comenzaba en esa época no sé si sabes de quién te hablo un rockero argentino formidable almendra con espineta íbamos a los recitales cuando salías de los recitales como todo el mundo salía fumando porro esto no se debe contar pero todo el mundo salía fumando porro venía la policía y te daba con el palo corría y era divertidísimo y yo me meto un poco en ese mundo te digo de verdad por otro lado yo me doy cuenta que yo no siento una atracción particular y esto no estoy haciendo la reivindicación de eso pero no sé qué me pasó por el hecho familiar a mí ese asunto de tener siete tías cuatro tíos veinticinco primos la verdad que no me seducía mucho entonces mi familia se convierte un poco en ese mundo de rock and roll era ciertamente marginal hasta que termino preso porque un día me agarro a la policía y yo tenía un porro en el bolsillo que en esa época era prohibidísimo me meten ¡Bum! yo me acuerdo el reformatorio Roca y además me pegaron en la policía para saber quién me había vendido el porro y yo ni sabía que si no hubiera cantado enseguida eso no iba a ser me pegaron me meto los tres meses ahí salgo de ahí entonces me pongo a trabajar por primera vez me dieron un trabajo en un periódico claro mi papá había sido periodista tenía esas relaciones para ser policiales y tenía un viejo que me enseñaba y cuando chocaba un carro me mandaban a mí vaya a ver qué pasó yo volví y chocó el carro y me meto y en ese medio ya periodístico yo para esto ya tenía dieciséis diecisiete años teniendo ya diecisiete años bueno me meto un tiempo en eso llego a los diecisiete años y a los diecisiete años estoy hablando del año setenta y dos en el año setenta y dos encuentro en una casa por casualidad a una persona que había estado preso por haber estado vinculado a la guerrilla de mi padre empezamos a conversar qué sé yo imagínate yo tenía diecisiete años pero me hacía el maduro grande e informado y para esos militantes de izquierda radical un tipo que se había criado en Cuba yo no sabía entonces lo deshacer y lo había hecho era casi el hombre nuevo del Che entonces el tipo empieza a hablar conmigo y nos fuimos varias veces y una vez me dice no mira yo soy militante del ejército revolucionario del pueblo si me hubiera dicho otra cosa yo le hubiera dicho que sí también y me embarqué en ese mundo y empecé a militar en el ejército revolucionario del pueblo que además era una organización que no tenía mucho en esa época vínculo con Cuba porque era una organización que era trotskista si a mí me preguntaban qué era el trotskismo no tenía la menor idea pero bueno después lo supe y bueno y ahí empiezo a militar en el ejército revolucionario del pueblo llega la apertura democrática en Argentina en el año 73 no sé si me estoy extendiendo mucho no está perfecto está perfecto te voy a hacer una pregunta porque algunas están relacionadas en el chat con lo que estás comentando para que luego no tengamos que regresar Tania dice que si sabía la policía en el caso en este momento en el que te detuvieron en Argentina que eras hijo de Macetti cuando 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 caí por el porro sí 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 se sabía incluso yo tenía una novia en esa época que me había puesto cubanito porque yo hablaba con un poco de acento cubano me lo quité después el acento cubano en la clandestinidad pero en esa época tenía un acento medio cubano además te digo la verdad me servía para seducir a las argentinistas el cubano tropical funcionaba perdonen venir de Cuba era una obra que te servía tanto para la guerrilla como para las mujeres en Argentina sí 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 hasta para el mundo ese rocanrolero y yo me acuerdo que cuando el tipo me preguntaba a quién me había vendido me hacía así en las orejas y me decía cubanito mentiroso pero debían saber quién era estoy casi seguro porque eso debía aparecer pero no me lo sacaron así particularmente no me lo sacaron particularmente y tampoco fue que se ensañaran mucho porque bueno era una época donde tener un porro en el bolsillo era el gran delito actualmente te felicitan todo ha cambiado pero en esa época era bueno muy penado y después yo lo máximo que estuve el juez pasé por el juez de menores que me mandó tres meses a un reformatorio no fue nada grave no fue nada grave sí dile a Tania que sí que lo sabían que imagino que lo sabían porque hay muchas cosas pero no me preguntaron ni por Cuba ni por nada de eso además se daban cuenta que no tenían nada con política rocanrolerito más si quiere seguimos un poco con la historia de Argentina que te lleva de vuelta a Cuba bueno ahí en ese mundo es que comienzo a conocer el mundo de la clandestinidad que te digo de verdad para cualquier joven tiene una seducción total el hecho eres clandestino las operaciones que haces son importantes todo lo que haces va a trascender para la humanidad imagínate con 17 18 años este bueno me la creí toda no yo me creí yo me creía el Che Guevara mi padre y todos juntos de verdad y por suerte y los encarnabas de alguna manera también te hacían encarnarlos te colocaban también en ese claro y además por ejemplo la gente de la dirección de la organización sabían quien yo era los compañeros que militaban conmigo no pero la dirección sí y por supuesto eso tenía entonces bueno pero llega la democracia y ahí el gobierno cubano toma contacto con nuestra familia incluso me citan una vez a la embajada se establecen las relaciones por primera vez entre Cuba y Argentina en el año 73 y empiezo a tener contacto con la gente de la embajada y cuando te digo contacto que nos veíamos pero nada orgánico pero resulta que bueno Piñeiro sí me mandó una carta una vez que me dice que le gustaría verme que se yo yo pido permiso a la organización y me dicen bueno si te dan entrenamiento militar ya había gente nuestra que se había entrenado en Cuba antes si te dan entrenamiento militar fenómeno que puedas ir y bueno así es el departamento perdón que atendía el comité central de partido claro no no eso es después en el 74 todavía eso se llamaba liberación y pertenecía al ministerio del interior al ministerio del interior muy poco tiempo después estándolo en La Habana es que cambia del ministerio del interior para el departamento de América que lo toma el comité central del partido y se fundan las tropas especiales que son las que se ocupan de las escuelas entonces bueno así llego a regreso para Cuba esta vez de manera más directa igual a todas estas en el año 74 mismo yo había caído preso pero esta vez por estar vinculado a la guerrilla nos detienen una vez a otro compañero y a mí teníamos una pistola y materiales de la guerrilla en el sentido guerrilla urbana propaganda etcétera y cada uno teníamos una pistola 9 milímetros arriba pero estábamos cantados y caímos yo tuve la suerte y de verdad fue suerte que me pude escapar pero quedé clandestino en Argentina entonces estando clandestino en Argentina logro me llega la última invitación de Peñeiro ya esto no era a través de la embajada sino a través de las vías de la organización para que me fuera para para Cuba y ahí salí para Brasil perdón Macetti y ahí continuabas militando en el ejército revolucionario del pueblo revolucionario del pueblo sí 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 yo militaba entonces regreso salgo no me acuerdo si fue vía de Brasil Uruguay yo a esta altura no me acuerdo porque entré y salí muchas veces pero bueno usé una vía de ahí tomé un vuelo para Lima con documentación falsa y de Lima para para La Habana que ya también Perú tenía relaciones y había vuelos de Cubana directos de Argentina no había vuelos directos y además no hubiera convenido por la clandestinidad el asunto que llegó a fines del 74 estoy hablando de diciembre del 74 a La Habana por supuesto cuando llego allí estaban los de el departamento de liberación esperándome me llevaron casi inmediatamente a la casa de Peñeiro ni siquiera me llevaron a la casa donde yo vivía sino que ahí tú te empiezas a sentir importante que estás en el mundo de los que tienen algo que ver con algo me metieron en un hotel con otro nombre imagínate a mí me conocía a todo el mundo en La Habana yo me encontraba con amigos que habían estado conmigo que habíamos robado discos juntos y estaba ahí en ese hotel que me llamaba Luisa Ruti era una cosa delirante me acuerdo me llevaron al hotel Capri con una tarjeta que además te daba posibilidades para todo para comer en el restaurante pedir una botella de ron cinco lo que fuera Luisa Ruti las cuentas que le cargué fueron tremendas Piñeiro me recibe debo decir que fue muy familiar porque la primera vez no me vio en la oficina sino que me recibió en su casa con su esposa que en esa época era todavía la norteamericana Lorna Borsal que era una mujer excelente buenísima persona que se había ocupado mucho de mí cuando era niña y bueno fue un almuerzo casi familiar te diré por supuesto me empezó a preguntar en Argentina me acuerdo que tuvimos una tuvimos cuando digo tuvimos es mucho decir la dirección de mi organización estaba en ese momento formando una organización o escucha bien el nombre Junta de Coordinación Revolucionaria donde estaban el Mil Chilenos el ELN de Bolivia y el MLN Tupamaros de Uruguay y entonces Piñeiro yo me acuerdo todavía yo si no tenía nada que ver con eso yo estaba de acuerdo con mi organización mañana me decían hacemos la junta de no sé qué yo estaba de acuerdo y Piñeiro me dice creo que se equivocan porque esto le va a dar la posibilidad al enemigo de golpear indistintamente en todos los países hay que coordinar pero de manera secreta y yo ahí le dije mire disculpeme pero yo no mi nivel de de organizativo no llega tanto eso es una cosa que discute la dirección discútalo con ellos yo lo que viene fue entrenarme y punto claro porque en esa época Cuba también la política no era a favor de la articulación de todas estas no no justamente ahí es donde se da la diferencia y recuerdo y es importante porque fue una discusión si quieres ideológica en la izquierda para Cuba estaba por la coordinación de todo pero por primero que pasar a través de ellos y segundo de manera secreta nosotros en el idealismo ese revolucionario cuando digo nosotros me refiero a la dirección yo hubiera aceptado lo que me dijeran ellos en eso era disciplinado decíamos no podemos hacer cosas si decimos que estamos luchando por el pueblo no podemos hacer cosas espaldas de él entonces ¿cómo le vamos a esconder la coordinación entre los revolucionarios que además se llamaba junta de coordinación porque hay una carta del Che donde dice tenemos que hacer especies de juntas de coordinación o sea estábamos en esa locura todo bueno el asunto es que bueno Peñairo me recibe como te decía muy familiarmente y yo me quedo ahí en el Hotel Capri llega a Cuba una compañera que en ese momento vivía conmigo en Argentina que estaba embarazada y mi primer hijo nace en Cuba como te digo era una compañera que de clandestinidad es difícil definir ese tipo de relaciones yo estaba escondido y estaba escondida estuve en un hijo y nací en Cuba fue así es duro me estás poniendo la cosa complicada yo creo que yo mismo después le hice pagar a otros niños el abandono que yo había tenido eso lo digo ahora ya con sesenta y tantos años en ese momento no era así pero bueno el asunto que me pero eso es interesante porque creo que es algo que se repite mucho en la figura del revolucionario el abandono de todas las responsabilidades fuera de aquellas que ocupan su labor política y entre esas la de la paternidad claro entonces cuando tú abandonas y te matan eres un héroe cuando no abandonas no te matan y además dices la verdad que por suerte no ganamos eres un malparido entonces la parte que me ha tocado a mí que no es la mejor pero que la verdad incluso me la tomo con risa ahora de estos temas me aburren y porque además uno no puede cambiar la vida así fue tampoco me estoy arrepintiendo no no mira pero hasta todavía no hemos llegado ahí perdona que me entusiasmo un poco bueno el asunto es que ahí paso las escuelas militares primero paso la parte de guerra irregular que es en una parte en un cuartel cerca de Guanabo que decían punto cero si no me equivoco y después en los Peti en Pinar del Río guerra irregular pero del monte en Guanabo se hacía sobre todo entrenamiento urbano y después en un departamento cerca del hotel Riviera hicimos lo que se llama métodos conspirativos reclutamiento seguimiento contra seguimiento no sé qué que en eso metimos mucho tiempo es decir que estuve haciendo eso la formación militar mía duró casi un año y medio terminé la formación militar me quedo en La Habana yo planteo volver a Argentina me dicen que no hay condiciones para eso y efectivamente al poco tiempo se da el golpe militar en Argentina y la dirección del ERP es asesinada o sea los masacran en un departamento algunos murieron en enfrentamiento los otros se los llevaron y murieron bueno entonces ahí se plantea la reconstrucción de la organización y me dejan salir para Europa que parte de lo que había quedado de la dirección y de gente con la que yo había militado en Argentina estaban en Europa salimos y bueno ahí me metí trabajando en ver cómo sacábamos los pocos clandestinos que nos quedaban en Argentina bueno se hicieron operaciones para poder entrar clandestinos sacarlos los llevamos a Brasil en Brasil pedían el asilo político en la CNUR los traíamos para Europa bueno se produce una división en la organización hay un grupo que plantea abandonar la lucha armada otro grupo que decíamos que no que teníamos que volver a Argentina a luchar estábamos aquí en Europa estábamos entre Italia y Francia en ese momento no teníamos teníamos vínculo con Cuba pero muy poco estábamos más metidos en las tareas de reconstrucción de lo que era el ERP y bueno resulta que nos llega desde Nicaragua el mensaje que hacían falta gente con entrenamiento militar para apoyar la lucha sandinista y bueno arrancamos del ERP que estábamos aquí en Europa seis nos fuimos para Nicaragua para mí te digo la verdad que en ese momento fue una alegría así que digo yo estaba feliz cuando llegué a Panamá que empecé a escuchar a los latinos hablar y qué sé yo estaba feliz y cuando llegué a Nicaragua y vi a esa gente con esas ganas de pelear que tenían y las ganas que tenía yo también tenía 23 años pero resulta que estando ahí en Nicaragua nosotros habremos llegado como entre un año y ocho meses antes del triunfo sandinista ¿Estaban en ese momento en Nicaragua también había cubanos? Llegaron después primero estaban pero estaban sobre todo en Costa Rica y yo ahí no me crucé con ellos porque nosotros llegamos el grupo que salió de aquí y llegó a Panamá en Panamá nos encaramaron un helicóptero porque Torrijos colaboraba con los sandinistas en ese momento nos metieron un helicóptero nos dejaron en la frontera costarricense y ahí entramos a Nicaragua enseguida entonces yo recuerdo que una vez tengo que retroceder a la retaguardia que ya se había tomado era parte de Nicaragua y cuando llego yo iba a buscar armamento justamente me dicen no tienes que hablar con lo de logística cuando me dicen con lo de logística me dicen no yo pregunto ¿quiénes son? me dicen no los españoles ve y habla con ellos y cuando voy a ver los españoles no eran españoles uno de ellos era Tony de la Guardia que yo había conocido estando en Cuba en las escuelas militares porque eso lo atendía a tropas especiales y él era fundador de tropas y estaba en relación a todas esas escuelas a Tony lo conociste estando en tu etapa de preparación en antes de irte a Europa a Tony y a Renan Montero Renan Montero era un hombre que había estado con el Che en Bolivia el que se ocupaba de la comunicación que se retiran pero yo lo había conocido también en La Habana no mientras me estaba formando sino que casi desde niño a Tony sí lo conocí cuando me estaba formando el asunto que lleva ahí los veo y digo así que los españoles que se dio bueno me doy cuenta y seguimos y bueno ahí nada llega el triunfo nicaragüense el grupito argentino nos quedamos en Nicaragua se producen nuevas divisiones dentro del ERP y yo me quedo trabajando con los cubanos entonces así bueno no vamos a hacerla demasiado larga México si quieres háblanos un poco sobre México sobre tu trabajo en México ya era para Cuba en la embajada claro primero los cubanos me dicen que tengo que tengo que les parecería bien porque no te dicen tú tienes que en el caso mío yo no era un oficial de ellos me dicen sería bueno que colaboraras con los guatemaltecos entonces eso me lleva hasta México pero cuando llego a Guatemala los guatemaltecos habían hecho un secuestro habían caído todos presos no tenía contacto ahí y entonces tomo contacto con la gente del departamento de América ya era departamento de América que dependía de Piñeiro y me ponen a trabajar con ellos incluso dentro de la embajada no como personal diplomático porque no podía ser diplomático nada no tenía ni siquiera pasaporte legal pero me hicieron un pasaporte falso con mi verdadero nombre me hicieron en La Habana ¿por qué? porque así justificaban mis entradas y salidas a la embajada y eso eso permitía y me permitió colaborar en los contactos con las otras organizaciones revolucionarias que estaban en México y establecer los contactos llevarlos a los lugares de cita si había que pasar o recursos o armamento en algunos casos para los guatemaltecos los salvadoreños los chilenos quien fuera me ocupaba de esas cosas que prefiero no hablar en detalles de eso porque uno nunca sabe las manos de la ley hasta donde llegan y es absurdo y además hay gente implicada que yo no quiero comprometer pero bueno nos dedicábamos a esas labores y cuando te digo esas labores y hablo de eso no es por es porque veo el cinismo con lo que pasa después en el año 89 pero no hemos llegado hasta allí donde me dicen imagínate las operaciones ilegales que ha cometido Tony y desde que ellos me formaron a mí trabajé para ellos siempre fue haciendo operaciones ilegales hasta ahí no hemos llegado y nada a partir de ahí mi vida fue un poco rara estuve primero trabajando en México luego regresé a Argentina en el año 83 ahí Piñeiro me pide que colabore con el MIS Chileno para los contactos ayuda económica a veces había mensajes que traer desde Chile para La Habana me pasé viajando en esa época en ese sentido mi mundo ahí era Chile Buenos Aires Panamá ya era un nivel de delirio total no sé si quieras hablar sé que el tema es delicado pero si puedas hablar un poco entonces sobre las pugnas también como parte de tus memorias has dejado constancia de esas pugnas internas que hay en el poder y que muchas veces no son visibles digamos solo para quien las vive y conoce yo me acuerdo por ejemplo en la embajada de México la guerra abierta entre el departamento de América que es el que se de Piñeiro y la dirección general de inteligencia se escondían cosas se hacían trampas se denunciaban entre ellos para mí conocer ese mundo fue bastante extraño por otro lado también había pugna entre el departamento de América y tropas especiales que pertenecían al ministerio del interior se hacía una operación por ejemplo en coordinación con tropas especiales y resulta que el departamento de América intervenía y decía no eso nos corresponde a nosotros porque es la decisión política eso complicaba hasta la la actividad había unas pugnas internas enormes sin contarte las internas que hay ya dentro de un mismo departamento porque ahí está el celo el oportunismo quien quiere aparecer más yo tuve la suerte de en México trabajar con gente formidada me refiero a Fernando Comas que era un tipo el que murió ya le tengo todo mi respeto siempre lo respeté incluso cuando pasó lo de Tony Fernando Comas nos siguió a mí a mi mujer recibiendo en su casa que en esa época se le escondía todo el mundo mi mujer es Eliana de la Guardia lo repito porque hay gente que no lo sabe si lo sabe los más corajudos nos veían en un semáforo y se escondían para no saludarnos porque eso pensaban que los podía comprometer Fernando Comas siempre fue un valiente y por eso también lo retiraron mucho antes de lo que tenía que ser retirado no solo por eso sino porque era un tipo que era valiente políticamente pero bueno porque a mí no me gusta ahora aparecer hablando mal de todos aquellos no, no yo tengo gente por la que tuve y tengo mucho respeto incluso algunos que todavía están en Cuba ¿Cómo llegas a Cuba? ¿Cómo regresas a Cuba y empiezas a trabajar ya directamente con...? Bueno, cuando estoy trabajando cuando estoy trabajando en el tema de Colombia tengo que ir a Nicaragua en Nicaragua tengo un accidente de moto se me fractura una pierna pero inmediatamente tengo que volver me enyesa la pierna el tobillo el tobillo y tengo que hacer una entrada marítima a Colombia hago la entrada se me moja ese yeso yo me lo quito me pongo una venda y sigo andando con eso regreso de Colombia logro salir por vía aérea llego a Panamá de Panamá me voy a La Habana y cuando llego a La Habana estaba con muleta por el accidente que había tenido me reúno con Piñeiro le cuento más o menos lo que habíamos hablado en esa época yo colaboraba con el M19 por el deporte que era un organizador con Carlos Pizarro que era el jefe del M19 yo estaba en el monte con él regreso con un mensaje para Piñeiro le doy el mensaje le digo bueno me tengo que ir mañana y cuando vuelve que me levanto porque yo lo había estado esperando en la oficina que estoy con muleta me dice ¿qué pasó? digo no un accidente tonto me dicen no un accidente tonto tienes que ir a hacerte ver eso me llevan al hospital Cimec me ven y tengo una osteoporosis generalizada casi me tienen que cortar la pieza y el hecho es que me quedo en Cuba haciendo el tratamiento me quedo tiempo en eso suceden se dan problemas dentro del M19 Navarro Wolf que era el de Logisi estaba en el exterior tiene problemas con Pizarro el asunto es que yo paré algunas de esas culpas y yo quedo en La Habana un poco sin saber muy bien para dónde ir y así me encuentro con Tony de la Guardia la mujer de mi padre me dice acompáñame a la oficina de Tony que tengo que hablar algo con él porque eran amigos y además algo que he obviado cada vez que yo pasaba por Cuba y que me quedaba un tiempo ahí me encontraba con él él era un tipo que tenía una relación muy particular y privilegiada si quiere con aquellos que él había compartido momentos de de combate y no me refiero solo a los jefes sino a cualquiera que era mi caso yo nunca fui jefe de nada yo era operativo si se quiere llamar y él tenía una actitud muy así conmigo entonces me acuerdo que llegamos ahí y me pregunta bueno ¿qué vas a hacer? le digo no no sé no tengo idea no sé si me voy a El Salvador no sé y él se da cuenta que lo que estoy es más perdido que el perro de un bote no sé si es para dónde agarrar y ahí me dice mira este lo de la guerrilla ya se terminó y ahí me dijo una frase que después cuando pasó lo de él me acordé mucho y además todos los éxitos tienen padrino los fracasos son huérfano y en este momento la cosa está ¿por qué no te tranquilizas un poco? mira yo necesito gente que trabaje conmigo mentira él no me necesitaba para nada pero me dijo así para hacerme sentir bien necesito gente que tenga experiencia clandestina operativa para que trabaje conmigo porque tenemos una oficina que es para violar el embargo norteamericano ¿verdad? y así empecé a trabajar con él suena raro pero ese mundo se movía así para mí no era raro claro yo lo veo ahora con la distancia y aunque a nivel de locura estábamos todos ¿no? pero el famoso departamento que violaba el embargo ¿no? exactamente el departamento MC que todo el mundo dice moneda convertible marihuana y cocaína mentira MC porque todos los departamentos de la inteligencia en los códigos para las comunicaciones empezaban con M o sea ilegales por ejemplo de inteligencia no recuerdo cuál sería su código empezaba con supongamos podía ser MX y entonces el departamento de Tony se llamaba MC pero no tenía nada que ver con moneda convertible después la prensa necesita poner buenos títulos pero no y así empecé a trabajar con él ahí se produce y eso muestra muy bien cómo era Tony Ili no anda Iliana no anda por aquí así que puedo contar en una fiesta por supuesto no en una fiesta estoy en la casa de la mujer de mi padre y llega una amiga que me pasa a buscar me voy con esta amiga el asunto es que ese día yo conozco una muchacha que se llama Iliana que yo le pregunto qué hace y me dice que es psicóloga yo le dije que estaba completamente loco porque era y es bellísima mi mujer la verdad es muy linda yo estoy totalmente loco necesito atención ella me pregunta a mí qué hago y yo le dije que yo he trabajado en el departamento de estudios de América Latina imagínense porque yo no iba a andar diciendo bueno el asunto es que empezamos a salir juntos bueno los dos días yo me entero que es la mujer de Tony con la mentalidad machista cubana yo dije uy este me va a querer asesinar además él sabía perfectamente que yo no era muy estable en ese sentido el asunto es que él ahí me plantea sin saber que yo andaba con ella yo calladito andaba todavía llama a la mujer me dice que me tengo que ir para Angola a crear una empresa fantasma de esas en Angola entonces llama a la mujer de mi padre a la que había sido compañera de mi padre le dice mira él se tiene que ir para Angola que se va por algunos años tú sabes si él tiene alguna mujer ahora quizás él ya algo había escuchado y quería verificar porque también tenía sus mañas y entonces dice ella ah tú eres el último en enterarte él anda con tu hija para qué bueno ese día Ileana fue a hablar con él y mira ahí me impresionó porque yo la verdad que los cubanos en eso eran más machistas que nosotros los argentinos andar con la hija la hermana la que fue mujer antes esos podían asesinarte que no quererte nunca más y resulta que no él le dice mira te voy a decir la verdad él es un tipo muy inestable pero es buena persona así que con él te vas a divertir muchísimo y al otro día nos encontramos y ahí empezamos a vivir punto Tony fue la relación así bueno después ella fue conmigo no sé cómo llegamos aquí estamos hablando así hablando de Cuba no es que estábamos hablando de cómo llegas a Cuba y cómo te reconectas un poco con digamos el trabajo ya vinculado directamente al Ministerio del Interior al Ministerio del Interior te iba a preguntar en la medida en la que puedas contarnos este trabajo que desarrollaste allí porque más tarde es lo que destapa todo el caso lo que se conoce como la causa número uno de Cuba y que pues de alguna manera se fundamentaba sobre la ilegalidad propiamente ¿no? ¿qué tipo de actividades eran? No, mira yo por un lado estuve muy poco tiempo en el departamento de MS porque estoy hablando del año 88 y en el 89 se sucede esto y a mí la única misión que me dieron fue la de crear una empresa con bandera argentina aprovechando mi nacionalidad en Angola porque se sabía que venía la retirada y era bueno tener esa empresa con sede en Angola que iba a tener sucursales en en el Congo el Congo Brasaville no Congo belga sino Congo Brasa Congo Brasaville y no me acuerdo que otro país africano donde yo tuve que viajar para crear la empresa cuando estaba en Angola y eso pero no se trataba de nada especialísimo digamos como lo que era ilegal era la bandera digamos era de capital que venía que salía de empresas del Ministerio del Interior Cubano para crear empresas en Angola pero eso no se llegó a realizar y por otro lado también la compra de marfiles y sobre todo marfil joyería de marfil y colmillos trabajados que en ese momento era legal no estaba prohibido en el resto del mundo y eso se compraba y después yo lo mandaba para La Habana de La Habana lo mandaban para Estados Unidos pero las compras las tenía que hacer yo y se hacían más que en Angola que no había tanto se hacían sobre todo en el Congo o sea que compraban todas estas joyerías en el Congo y llegaba La Habana y de La Habana para Estados Unidos de La Habana para Estados Unidos que me imagino la llevarían los balseros yo no sé esa parte no me correspondía entonces yo no tenía idea cómo se hacía eso claro vale la pena recordar muchos de los colmillos que llevé no iban para los Estados Unidos sino que se quedaban en la casa de muchos dirigentes cubanos entre el Colmey Barra el que era ministro del interior que después salió apareciendo como el más puro del mundo el gallego Fernández todos querían para ellos era muestra de poder tener colmillos de elefantes en su casa y yo se los llevé personalmente a más de uno y pieles de cebra pieles de cebra y colmillos sí sí patético patético exacto decir los militares es mucha gente de ministros y de gente que estaba en esa casta si no solo en el mundo militar también civil me imagino en el mundo civil el gallego Fernández por ejemplo eso fue aproximadamente Jorge hacia el segundo quinquenio ya del 80 ¿no? sí no estamos hablando del año 88-89 principios del 89 es decir un poquitísimo a Colomé a Colomé en persona yo le llevé dos colmillos así y pieles de cebra que él había mandado a pedir a Colomé yo lo conocía desde que era niño porque Colomé había estado con mi padre en Argentina también tenía una relación bastante personal pero él lo pidió a través de Tony y además después fue él quien hizo condenar a Tony y todo eso se compraba con el dinero con dinero que manejaba el Ministerio del Interior tampoco hay que hacer muchos mitos en esto yo me acuerdo que la primera vez que yo toqué viajar al Congo le digo Tony bueno si yo voy a comprar marfiles por favor necesito presupuesto bueno lo que me mandó fueron como 500 cajas de tabaco las cajas de tabaco yo me conseguí un libanés contrabandista que vivía en el Congo se la vendí me dio el dinero y con eso compré el marfile o sea no era tampoco era que había tanto presupuesto y justamente a mí lo que me molesta después como le pasan las cuentas a Tony cuando él era el que tenía que buscar ese tipo de presupuesto de la manera que fuera para hacer ese tipo de operaciones pero que eran operaciones para violar el embargo después sí o sea la orden era sacar el presupuesto de la manera que fuera o sea eso no le importaba al gobierno cubano y el objetivo era poder traer como nos comentaba Iliana no es que no le importaba al gobierno cubano lo hacía para eso sino como se puede explicar que busquen hombres con experiencia ilegal y operativa para hacer negocios si ves quienes estaban en el departamento eran todos hombres con más experiencia de combate conspirativa y clandestina que con experiencia de comerciante es decir que quienes se encargaban eran como tú igual o sea se habían dedicado a las actividades conspirativas y clandestinas y más que yo también hubo algo que te indicara a ti en este caso bueno ya no podríamos contar con el testimonio de Antonio de que algo estaba sucediendo en el caso de en Cuba que hablara justo lo que luego ocurre en el año 89 en junio del 89 cuando los detienen hubo algo que fuera digamos una especie de aviso yo creo que hubo varias señales la primera retiran sin dar razones a Tony del departamento MSI y le dicen que tiene que esperar un nuevo destino Patricio que le quedaban Patricio de la Guardia le quedaban todavía algunos años en Angola lo hacen regresar por ejemplo Iriana y yo estábamos de viaje en ese momento en el Congo y cuando regresamos a Angola nos enteramos que no que se fue que lo llamaron urgente de La Habana y había una señal que para mí era mayor todavía y es cuando todavía nosotros no nos habíamos ido para Angola estoy hablando unos meses antes estamos en la casa de Patricio de la Guardia Iriana y yo llega el general Ochoa a visitar a Patricio ese fue el primer pecado siempre Fidel Castro jugó con las guerras internas para poder controlar a todo el mundo y resulta que en el caso de Ochoa y Patricio de la Guardia Patricio está como representante del Ministerio del Interior para toda África y Ochoa como jefe militar para toda África en particular para Angola y resulta que no hay guerras entre ellos sino todo lo contrario una amistad enorme y yo diría me permito decir en buenos términos hasta una cierta complicidad para llevar la actividad adelante lo que operativamente parecería buenísimo sería lo que quiere cualquiera pero a Fidel Castro eso no le conviene entonces resulta que estamos ahí en La Habana y yo recuerdo estamos en un esquinita donde estaba el teléfono y se acercó Ochoa y me dice ¿qué tal? ¿cómo vas? aquí de todos los viejos combatientes estos se han olvidado ahí me entero que el problema que tenía Ochoa era que ya estaba había terminado la guerra en Angola y casi todos los oficiales que él tenía cuando volvían a Cuba le ofrecían grandes tareas revolucionarias o la agricultura o la construcción mientras los que se los generales burócratas y los coroneles burócratas que se habían quedado en Cuba haciendo negocios estaban ya en Caesa y Gaviota que eran las empresas militares haciendo dinero entonces eso genera una cantidad y la gente porque además Ochoa era un tipo de su tropa iba y le tocaba la puerta y decía general ¿qué está pasando? mire bueno todas esas contradicciones y yo recuerdo que en ese momento él nos dice estos dos se han vuelto locos refiriéndose a a Fidel y Raúl llevan más de 30 años mandando a morir gente y ellos cómodos aquí en La Habana viviendo yo me acuerdo que me quedé nunca había escuchado algo tan directo me acuerdo que salimos de ahí le dije Liliana aquí va a pasar algo bueno esa fue una señal para mí muy fuerte y cuando regresamos a La Habana que nadie sabía nada incluso una vez nos metieron en el departamento que vivíamos Liliana y yo un registro secreto y digo me enteré porque yo había dejado algunas señales y me las abrieron entonces sí hubo señales de que algo iba a pasar y te digo a mí lamentablemente no me sorprendió y es que en ese momento yo me daba cuenta ya de las contradicciones que había entre Ochoa sobre todo y la autoridad máxima del país el señor Fidel Castro de Ocán una pregunta Jorge esas contradicciones entre Ochoa podrías andar un poco entre esas contradicciones que existían entre Ochoa y Fidel y también la decisión de enviar a estos militares que estaban regresando de Angola a la construcción y a la agricultura independientemente digamos de su objetivo el que debían cumplir Mira no podemos olvidar que estamos hablando de la época de la perestroika el grafnoche y perestroika si recordamos bien y buscamos incluso eso imagino que debe estar todavía en los archivos vemos que por ejemplo el general Abrantes con quien yo no tenía relación lo conocía pero no tenía relación ninguna ni nos veíamos no éramos amigos en lo más mínimo el general Abrantes por ejemplo en la revista Moncada que era el órgano del Ministerio del Interior hace todo un elogio de la perestroika y el elogio a nivel de necesidad de transparencia de cambio incluso de admitir y tolerar algunos sectores de la oposición o por lo menos de aquellos no digamos partidos políticos no se llegaba hasta allí pero por lo menos de organizaciones sociales civiles etcétera eso está escrito eso está ahí entonces ahí ya te das cuenta que hay una señal por otro lado tienes a un Ochoa que había hecho su escuela en la Unión Soviética sobre todo se había formado en la Unión Soviética tenía mucho contacto con generales soviéticos que estaban claramente perestroicos y que también esto tuvo una influencia en él incluso era algo que se discutía a pesar de si uno lee los discursos de Fidel de esa época se da cuenta que hay un problema interno serio porque él hace hasta amenaza antes de que suceda lo del caso Ochoa y para mí lo que entierra Ochoa disculpa que hable de manera tan dispersa es cuando Gorbachev va a La Habana y pide tener una reunión privada con Ochoa y esa reunión se produce en la paranoia de Fidel Castro del control del poder imagínate lo que podría representar para él el mejor de sus generales porque así era porque era el mejor de sus generales conspirando que yo no digo que estuviera sucediendo eso no lo digo en lo más mínimo pero en la paranoia que tiene Fidel Castro del poder con Gorbachev mira era inadmisible eso creo que fue lo que marcó y hizo que se acelerara tanto porque si nos fijamos por ejemplo con casualidad a Abrantes lo sancionan lo meten preso y muere muy oportunamente en la cárcel por haber descuidado lo que pasaba en su ministerio que era el departamento y resulta que Raúl Castro era el jefe de Ochoa también en la FARC hubo descontrol porque además y resulta que Raúl Castro no lo tocan entonces te das cuenta que era mucho más grande que lo que nos contaron en ese proceso del año 89 por otro lado te puedo decir a mí me llamó mucho la atención cuando cuando sacan el tema yo no estaba en tanto y no es que me esté cubriendo porque ahí está a esta altura pero no estaba al tanto si hubo o no operaciones de narcotráfico además no me interesa pero sí me consta que por ejemplo para enviar armas de Cuba para el M19 se hace a través de Jaime Guillot Lara un narcotraficante colombiano que murió muy oportunamente en Cuba después del caso Ochoa también y se hace incluso con sus barcos y a este hombre yo lo conocí en Panamá lo vi después en Nicaragua y después me lo encontré en La Habana y todo el mundo sabía que se dedicaba a ese señor Fernando Ravello que era el embajador en Colombia era el padrino de su hija y entonces que a Tony lo fusilen por operaciones de narcotráfico cuando ellos estaban en ese tipo de operaciones desde hacía rato y te digo más el que haya estado tanto de un lado como de otro en lo que fue la guerra en Centroamérica en los años 80 y medida que no se cruzó con los narcos es un mentiroso porque incluso hasta para el control de zonas para las vías que tenías que pasar y cuando digo de unos y de otros tanto la CIA como los servicios cubanos se mezclaba todo ahí en esa guerra en Centroamérica y entonces después que salgan como carmelinas descalzas hay las operaciones de narcotráfico ahí todo el mundo metió la mano que se dejen de hacer cuentos y lo saben por eso y es lo que están tratando de hacer ahora y te digo va a venir vas a ver que se van a dar informaciones en este sentido están tratando de hacer aparecer como que las operaciones de narcotráfico si existieron que hizo Tony era algo de él solo con Abranti y que ellos no tuvieron que ver porque como saben que el fin está cerca tienen miedo que eso le caiga todavía encima lo veremos perdona me he extendido no buenísimo por donde te has ido todos los lados que has tocado yo voy a volver a algo que me interesa no solo por lo que nos puedas relatar de tus memorias sino por tu propia percepción ahorita tú decías que Ochoa te había dicho se había referido a esos 30 años que llevaban enviando a morir gente a África me imagino a África a todo el mundo a todo el mundo Centroamérica y la América Latina también exactamente lo que podía significar para él un militar que no solo había participado sino que había protagonizado había orquestado armado digamos toda esa participación de Cuba sino también para él exactamente lo que podía implicar que dijera él eso en ese momento claro bajo el contexto también de lo que estás poniendo tú ahorita en escena de lo que se estaba viviendo en la Unión Soviética que estaba llegando a Cuba también la discusión sobre la perestroika exacto la discusión que traes ahorita a colapsión con Abrante en la publicación de la revista Moncada exactamente que arma de alguna manera todo ese contexto en el que claro la frustración y la decepción cobran sentido ¿cómo lo ves tú también? ¿no? no solo como el hijo de Macetti sino como alguien que estuvo involucrado durante décadas también te voy a decir a mí lo que ya me pasaba en ese momento para mí hubo un momento muy difícil en La Habana y fue en ese mismo periodo que yo me encuentro con Tony que me pongo a trabajar con él por supuesto como paso más tiempo en Cuba me empiezo a encontrar con viejos compañeros de la escuela de los que había hecho la secundaria del barrio y y te digo la verdad tipos que yo sabía de un talento formidable me doy cuenta que es una colección de frustrados que no tienen ni planes ni perspectiva ni posibilidad de mejorar en el futuro algunos te dicen viva la revolución por decirte así pero te das cuenta que es mentira la mayoría lo que quieren es irse les interesa más saber qué está pasando en el mundo afuera para mí fue un choque y te digo me encontré con tipos talentosos que yo había querido mucho cuando había sido joven niño y encontrarme en ese estado viviendo en la misma casa con los padres todavía teniendo ya treinta y tantos años y sí y no me estoy refiriendo a los hijos de los dirigentes no me refiero a los muchachos que habían ido conmigo a la escuela que nos habíamos robado discos juntos entonces resulta que yo oh el gran héroe no sé qué yo sí había vivido en todos lados había había hecho lo que me había dado la gana finalmente porque lo elegí yo y ahí yo sentía la frustración de ellos eso para mí fue una señal y por otro lado ya llevaba demasiados años en lo mismo para nada empezaba a aburrir de esa situación que al principio parecía ya me aburría y empezaba a tener dudas de qué era la la revolución la revolución eso que ellos llamaban revolución pero a mí no me gusta ser hipócrita una vez en una en una entrevista en Miami en la televisión viste que son muy me dice si no hubiera pasado lo del año 89 usted se hubiera ido de Cuba yo respondí no lo sé ahí hubo circunstancias porque me parece demasiado cómodo ahora sí yo ya sabía no mira desde el 62 yo me di cuenta no mira yo sí creí incluso cuando hice la guerrilla yo me sentía un cruzado de la revolución cubana cuando iba a Colombia cuando iba incluso en Argentina yo y digo un cruzado con todo el peso que tiene la palabra cruzado para mí era más una religión que una ideología sin porque tampoco me gusta decir la guerrilla existió en América Latina porque Cuba la impulsó es verdad que Cuba colaboró bastante la utilizó y le sirvió mucho para los planes de Fidel Castro utilizarse fuerzas de encímetro pero es verdad que había condiciones en América cuando hace un rato te lo decía en mi país por ejemplo donde nací desde 1930 hasta 1986 solo dos gobiernos civiles habían podido terminar su mandato entonces la guerrilla y permiten una reflexión fue un síntoma de una realidad latinoamericana de dictaduras de desaparecidos de muertes pero fíjate que digo un síntoma no era la solución porque si hubiéramos ganado nosotros hubiéramos hecho una dictadura igual o peor que la que estábamos combatiendo hubiéramos hecho lo que está pasando en Cuba entonces no era la solución pero si fueron síntomas no surgió porque Fidel y la maldad no no él si lo supo aprovechar y utilizarlo muy bien pero había razones y también los repartos de la riqueza en América Latina digamos que no son los más justos entonces como te decía yo creo que fuimos los síntomas de sociedades enfermas lo que no éramos la solución no y creo que es importante poner eso también en contexto es decir no darle una dimensión a la participación de Cuba dentro de las guerrillas latinoamericanas más allá de la que realmente le tocaba es decir había conflictos y situaciones que estaban detonando esos procesos de los que Cuba también participó y que utilizó muy bien y que supo coordinar y aprovecharlo para incluso Cuba en un momento a mí me da risa porque mucha gente te dice no porque Cuba financiaba Cuba no financiaba nada Cuba era el banco de las organizaciones revolucionarias es decir el secuestro por ejemplo de Bungi Bore en Argentina que son 60 millones de dólares que hacen los montoneros ese dinero se fue para Cuba después que los montoneros se dividieron y fueron a pedírselo a Fidel Fidel dijo no bueno ustedes me lo dieron era una organización ahora están divididos no sé a quién devolvérselo y se quedó con el dinero y utilizaba ese dinero si en Nicaragua las cosas iban bien mandaba pero Cuba no era tan generosa con la guerrilla como decía al contrario utilizaba dinero que la guerrilla hacía en el ERP por ejemplo teníamos una consigna que era hay que asaltar banco hay que secuestrar porque los bancos no nos dan crédito para hacer la revolución pero no era Cuba quien daba dinero Cuba ponía dinero de las otras organizaciones cuando había momentos por ejemplo en El Salvador puso dinero en Nicaragua también pero no era dinero de Fidel Castro dinero que salía de otras organizaciones que llegaba a Cuba y que era una especie de banco y estaba bien guardado una pregunta bueno voy a empezar a hacer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat perdona que me haya dispersado así no está está muy bien aquí te pregunta Marta María si alguna vez fuiste crítico con eso que veías que sucedía antes de esos sucesos me imagino que se refiere ya a los sucesos del año 89 88 mira si no es por darme la hora pero si muchas veces fui crítico incluso hablaba con gente en Cuba y hacía mis críticas lo que yo me di cuenta que era un privilegio que yo tenía ¿por qué te digo un privilegio? porque como yo no incidía concretamente en ningún medio cubano particular mira esas cosas te las están permitidas mientras yo siguiera cumpliendo con mi rol no molestaba en lo más mínimo por supuesto yo veía gente del Departamento de América entre otros por ejemplo ese que te nombraba antes Fernando Coma y mira yo decía oye realmente yo no entiendo por qué la centralización es absoluta sí tuve críticas en ese sentido lo que no deja que con esto no niego lo que te dije antes que era más un religioso que un militante que era más un creyente que un militante no me estoy queriendo pero que era crítico sí incluso en un momento me dio por decir mira el nivel de locura que tenía y hay testigos de eso que el otro día me encontré con uno y me dice ¿te acuerdas cuando te dio? me dio por decir que yo prefería el anarquismo donde el Estado no jugaba ningún papel y yo me reivindicaba anarquista estando en Cuba pero me imagino que la seguridad del Estado los avisa se mataban de la vida y se me era el tonto este y se lo veía porque no afectaba en lo más mínimo pero sí en general y debe tener que ver con mi juventud e incluso por el hecho de haber militado en organizaciones que eran trotskistas donde la crítica es algo permanente yo mantenía una actitud bastante crítica en Cuba y lo decía no era yo me acuerdo por ejemplo y no es por limpiarme de nada en el año 80 justamente cuando está lo de Mariel yo ya llevaba un año dos años en Nicaragua y tengo que ir con un compañero venezolano por cuestiones de trabajo a La Habana yo en ese momento trabajaba en Nicaragua todavía como guardafrontera sandinista y nos llevan estamos en una casa de trabajo un fenómeno nos pasa a buscar el tipo que coordinaba el trabajo con nosotros y dicen no lo vamos vieron la situación que tenemos en Cuba que se yo estábamos en una casa en el Nuevo Vedado y entonces nos llevan a la calle 26 y había un montón de gente allá abajo gritando groserías porque no eran otras cosas que las que se gritaron de la revolución pero después de eso 15 groserías machistas y todo lo que se puede escuchar y yo recuerdo para mí fue muy golpeante cuando veo que sale una niña al balcón y solo recuerdo unas manos que la recogen y la llevan para atrás y la gente gritando y esa niña mirando y yo me acuerdo que le dije al tipo que nos había llevado ahí le dije mira vámonos porque yo no soporto esto así mismo no pero compañero que tienes que comprender viste la muela esa y yo dije no no mira esto yo no lo supuesto y el venezolano que estaba conmigo se fue también o sea teníamos esos márgenes por supuesto si hubiera sido un cubano el otro día lo votan del trabajo pero yo que le importaba dos días después me fui de nuevo para Nicaragua pero sí había señales había señales pero del mismo modo te digo porque no me gusta engañar a nadie para mí la ruptura fue muy dura muy difícil incluso después de todo lo que había pasado yo tengo dos momentos de ruptura el primero cuando estoy todavía en Cuba que fusilan a Tony que se hace ese proceso ahí sale la mentalidad operativa que hay que irse hay que resolver las cosas hay que escaparse hay que hacer como sea y estoy en esa pero cuando ya llego al exterior que ya estoy en Europa después de haber pasado por México donde nos tenía muy controlados pero que llego a Europa y hay el relax y marco la verdadera ruptura mira fue muy difícil para mí yo me acuerdo que fue como caerme de un árbol y trataba de agarrarme de ramas entonces decía no no la revolución se traicionó después que se fue el Che y trataba de agarrarme del guerrarismo y entonces me pongo a leer el socialismo y el hombre en Cuba y digo no este me hubiera fusilado a mí también porque era honesto pero era tan loco como esto peor que esto más loco todavía entonces mira pero fue difícil fue como tenía que irme para amortiguar a mí muchas veces y te digo y no es por hacer no es demagogia ni porque muchas veces me dicen qué suerte que estabas con él y porque le ayudaste mucho no la que me ayudó a mí a no terminar de verdad mal fue fue Liliana que fue un sostén impresionante si no yo estaba muy mal para mí la ruptura fue mira era romper conmigo mismo era romper con mi padre era romper con una historia quizás hay gente que le resulta fácil para mí no fue fácil fue muy duro fue muy duro y ojo con esto no me estoy victimizando ahora soy el tipo más feliz del mundo y bailo y me divierto y además sigo enamorado que eso es lo más lindo que hay voy a hacerte algunas preguntas porque aquí me están demandando de que perdón perdón yo me pongo a hablar de tonterías no 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 para nada son tonterías o sea creo que es muy importante hablar de estos procesos porque justo tienen que ver con y aquí no me voy a robar mucho tiempo pero por una parte dejan ver algo que para nosotras para nosotros como cubanos era incomprensible hace unos años y es que el poder en Cuba no es monolítico no es unitario esa idea que tenemos de que de que era todo lo mismo no es así de alguna manera tu relato deja ver todas esas pugnas esas disputas que habían al interior también de Cuba las disputas que había también en el continente los distintos posicionamientos en torno a las izquierdas es decir una pluralidad que no podría tampoco hablarse de una homogeneizarlo eso por una parte y por otra el fracaso de la guerrilla y de la revolución como alternativas y por lo tanto también el fracaso digamos para ciertos grupos de la revolución cubana o sea de lo que había implicado la revolución cubana y de la utopía de la revolución cubana entonces creo que eso es importante que lo hayas traído con tu testimonio o sea para mí es muy importante te voy a hacer ahora las preguntas te dice Tania sabemos que la izquierda latinoamericana le debe mucho al gobierno cubano ¿dónde crees que pueda haber un espacio de ruptura entre esas dos fuerzas? Mira y es una de las discusiones y algo que yo trato de expulsar ahora la izquierda latinoamericana si hablamos de direcciones élites que era la que iba y se quedaba en los grandes hoteles le debe mucho al gobierno cubano pero después en Cuba hubo muchos refugiados chilenos de todo el continente chileno uruguayo argentino que la deuda es con el pueblo cubano el pueblo cubano construía esas microbrigadas para darle dos o tres departamentos en cada edificio a uno de esos latinoamericanos yo a veces me los encuentro y me dicen no yo le debo mucho a Cuba no tú me debes a Cuba le debes a los cubanos porque además yo me acuerdo y eso era emocionante decir ahora los cubanos estaban en contra es mentira muchos están quizás algunos no vamos a generalizar porque si no pero para la gente era esa solidaridad de los cubanos del pueblo del tipo que estaba más jodido que ese chileno que llegaba pero darle la solidaridad con que contaron entonces yo creo que eso hay que no se trata de pasar cuentas pero hay que marcarlo no era el gobierno era el pueblo cubano el que estaba dando y el pueblo necesitaba y igual le daba su departamento igual le daba hasta una dieta mejor que la que tenían ellos mismos entonces mira yo creo que y te digo de verdad tampoco quiero generalizar son casos solamente pero yo tengo contactos con ex compañeros que en este momento no quieren saber nada de Cuba que se sienten doblemente traicionados y que les parece inaceptable lo que está pasando en Cuba porque nosotros mismos que hicimos la guerrilla que tiramos tiro que hicimos un montón de cosas en Argentina resulta que llega la democracia y podemos volver insertarnos en partidos políticos y los cubanos siguen viviendo una dictadura peor que la que teníamos nosotros y hay muchos compañeros que se están dando cuenta todavía lo que está pasando ahora y es lo que es tristísimo es que a eso que llaman hoy izquierda latinoamericana tiene muy poco que ver con la izquierda ponen el póster del Che Guevara pero el que debían poner es el de Pablo Escobar porque a mí que me digan que la Cristina Kirchner es de izquierda cuando además el dinero ella y su marido lo hicieron durante la dictadura argentina vendiendo propiedades como se decía en la época de la subversión o sea con los militares y ahora resulta que no somos de izquierda cuando te das cuenta son acuerdos y pactos mafiosos yo reivindico moralmente si izquierda a la que pertenece y te repito por suerte no ganamos porque estábamos tan locos que hubiéramos ahí fusilado a todo el mundo que no estaba de acuerdo con nosotros como no estaba cerca de Dios había que fusilar pero sí reivindico la entrega de muchos compañeros porque bueno no mercenario de Cuba mentira vivíamos con el salario mínimo del país donde estábamos operando estando clandestinos y algunos eran hijos de la burguesía y compartían todo y hubo una entrega enorme de jóvenes que creyeron en ese proyecto y se entregaron ¿tú te crees que Cristina Kismet Maduro y todas esas porquerías y algunas porquerías que salieron también de nuestra fila porque no es que todos éramos puros hoy lo único que les interesa es ver que como dice alguien en Cuba que no recuerdo un documento que le decía es el el socialismo el capitalismo el socialismo de compadres que no es más que el capitalismo pero además corrupto entonces mira yo sí a nosotros también nos traicionaron y hay muchos compañeros que se dan cuenta actualmente yo no rompí lazos con todos al contrario sigo manteniendo y además yo no rompía algunos rompieron conmigo con otros sigo teniendo vínculos de amistad incluso con gente que está en Cuba que como te decía los respetaba y los sigo respetando poco me importa cómo piensen porque sé que era gente honesta no vamos a dividir ahora el campo en los malos y los jueves perdona no y además no van a tener criterios morales tampoco para establecer esas no pero hay una cosa que sí yo creo que hay que decir la izquierda latinoamericana y la izquierda en general parte de una actitud moral o sea la izquierda es una actitud moral no perdón ser de izquierda o de derecha o de centro es una política ideológica superioridad moral el tipo que es liberal de centro derecha piensa que está haciendo el bien para la humanidad y que por ahí es el camino no es moralmente inferior a nadie entonces esa izquierda que se siente por ser de izquierda moralmente mejor realmente no tiene ningún argumento ni ningún yo por lo menos ya no confeso con esto hace rato dejé de ser acusado se pregunta Marta María si consideras que hoy la lucha armada es una manera de llegar a poder continúa siendo una bien mira creo que no lo fue nunca incluso yo creo que Fidel Castro sabía perfectamente porque una de las cosas que no que es la gran mentira es que fueron 12 hombres en la sierra maestra que se alzaron y con la lucha armada tomaron el poder en Cuba si uno estudia lo que pasó realmente en Cuba primero hay que poner hay que ponerlo en contexto hay que ver lo que era el armamento del ejército de Batista no pasaban de fusiles Garan y fusiles San Cristóbal que realmente armamento de la primera guerra mundial si acaso por otro lado en Cuba lo que hubo fue una insurrección de toda la sociedad hasta la burguesía cubana estaba de acuerdo en derrocar a Batista la derrota de Batista fue completamente política Fidel Castro lo que tuvo era fuerza fresca y la posibilidad de crear un ejército nuevo para entrar en La Habana pero no fue la lucha armada sola la que hizo que eso se ganara mira lo que fue el Moncada un desastre absoluto y luego la sierra maestra oh que casualidad con él quedan 12 hombres mira hasta caricatural ahí se empezó a construir la gran mentira mentira que nos creímos muchos en Latinoamérica y que Fidel Castro lo supo utilizar perfectamente eso eso le desviaba fuerza a los Estados Unidos y además le daba a él posibilidades de negociación le apretaban por aquí alimento más la guerrilla le aflojaban aflojaba a él vamos eso lo vivimos todos lo vimos lo utilizó de una manera fantástica y como utilizó después África si a mí tú me preguntas te parece bien lo que pasó con Sudáfrica estoy contentísimo que se haya terminado el Afargei pero a Fidel Castro le dio un protagonismo internacional y unas posibilidades de negociación que no hubiera alcanzado nunca y eso era lo que buscaba tanto con la guerrilla latinoamericana como con las aventuras en África entonces no yo creo que no que la lucha armada en ningún lugar y por otro lado creo que justamente hacer creer que a partir de la lucha armada que se logra la conquista del poder produce dictaduras como la que tenemos en Cuba y como la que estamos viendo en Nicaragua ahora que es para el consorcio lo que está pasando ahí entonces no no creo en lo más mínimo en la lucha armada yo justamente estoy aprendiendo mucho mucho estoy aprendiendo de esa oposición cubana hoy de los que fueron el 27N de San Isidro de archipiélago de manera pacífica sin líderes sin héroes sin mártires por favor dejemos todo perdón convertirlo en una narrativa mítica exacto que fue lo que pasó también con la revolución que acabas de contar con el desembarco y los 12 hombres de Fidel aquí tienes otra pregunta ¿qué consejos das a los activistas que aún están bajo el asedio de los agentes de la seguridad del Estado? mira consejos yo no puedo dar ninguno consejos yo no puedo dar ninguno porque yo sí te digo de todos esos activistas como te lo dije antes estoy aprendiendo muchísimo leo todo lo que dicen todo lo que escriben aprendo todos los días y creo que hay que justamente que sigan haciendo como lo están haciendo ahora olvídense de la seguridad del Estado burlense de ella porque cada día son más patéticos y además esos mismos saben que el fin está muy cerca pero sigan actuando como están haciendo hasta ahora que lo están haciendo muy muy bien tienes muchas preguntas en el chat y estoy tratando de hacerlas todas disculpen si no las puedo hacer todas es que realmente a la velocidad a la que van las preguntas me cuesta un poco de trabajo seguirlas y poder escucharte también a ti te preguntan también Marta Marta María si existe la izquierda con mayúscula ¿qué significa la izquierda con mayúscula? ¿existe la izquierda? es la pregunta primero y luego dice quizás con mayúscula mira yo sí creo que ahí si queremos definir lo que es una posición de izquierda que además es demasiado amplio el término tienes desde la izquierda ultra radical antisistema que quiere destruir todo sin saber qué quiere construir pero también tiene gente que se reivindica de izquierda que considera que tiene que haber un reparto más igual de las riquezas pero que esto no niega para nada lo que puede ser la democracia por ejemplo tenemos la social democracia que en Europa ha funcionado durante mucho tiempo ha habido gobiernos europeos que han sido socialdemócratas o que siguen siendo yo me acuerdo que tenía un amigo español en la época que en España estaba el bipartidismo que era el PSOE y el partido popular uno de derecha y el otro de izquierda que el tipo decía no, no, estamos fenómenos nos está yendo la cosa muy bien porque cuando está el gobierno del PP acumulamos riqueza después viene el PSOE y reparte un poco más es un poco caricatural lo que te estoy diciendo pero si no yo creo que además me parece bien que exista la izquierda me parece bien que hay un sector de la sociedad además yo creo que la izquierda en sí tiene que ser democrática lo que pasa para mí llamarle a los personajes estos que están ahora gobernando en Cuba o a los que están gobernando en Argentina o a los que están gobernando en Venezuela llamarle a la izquierda me parece una burla y una traición a la izquierda no, la izquierda puede ser democrática ¿qué diferencia? la izquierda y la derecha que uno pone más el acento en la producción y el otro lo pone en el reparto de las riquezas igual te digo a estas alturas en pleno siglo XXI seguir hablando de cosas que vienen del siglo XIX me parece un poco con el desarrollo que ha tenido todo el cambio que ha habido yo creo que hay que ser pragmático hoy en día por ejemplo yo me definiría es muy extraño yo me definiría como un socialdemócrata con inclinaciones liberales de centro fíjate mira donde he llegado y además estoy seguro que mañana cambio si sigo leyendo sí, perdón no, y incluso también como decías o sea seguir pensando a través de esos de esos marcos que vienen del siglo XIX parece o sea hay que también saber moverse un poco ahí de las izquierdas y las derechas poder encontrar en ese camino digamos que no se trata ni siquiera de ser de centro porque tampoco si hay derecha y izquierda no hay centro yo creo que tiene que ver ese centro es falso ¿qué programa se le ofrece a la gente para vivir mejor que es lo que queremos todos que es lo que nos supo ofrecer la revolución esa tan cacareada en Cuba que desde hace 60 años te vienen lo único que te ofrecen son sacrificios oye se acabó la vida es una queremos el hombre el hombre quiere vivir mejor siempre quiere superarse quiere tener más recursos aquí te voy a hacer y no me hago hippie que también me divierte y que ya tienes experiencia también como hippie ¿qué argumentos pudiéramos usar con los que están en el poder en Cuba para que dejen paso algo que no sea una dictadura te pregunta Tania mira yo a esos tipos que están ahora y me permito decir a esos tipos me parecen tan grises es una cosa es lamentable no quiere decir que los otros fueran mejores antes pero por lo menos había un cierto no sé quizás yo mismo me podía engañar con eso el carisma pero estos estos burócratas grises que llegaron ahí y tú sabes que llegaron ahí porque son lo peor de lo peor yo lo que les diría señores no sean tan tontos porque la familia Castro se va a ir con todo su dinero y si ustedes no ceden con tiempo es a ustedes a los que le van a dar las patadas y nadie quiere darles patadas nadie tiene pero no lo busquen están casi provocándolo yo les diría a estos señores que se aconsejen y se den cuenta que hay que empezar a escuchar a aquellos que no se reivindican del partido comunista aquellos que no se reivindican fidelista que tienen que por lo menos escuchar que tienen que abrirse a dialogar no hacer lo que hicieron el 27N que salieron a darle golpe a los artistas no porque además ya lo están pagando ya todo el mundo sabe que eso es una dictadura y además el Díaz Canel este que hace 7 años nadie lo conocía ahora mira como le dicen yo no lo digo porque es una grosería y me parece vulgar pero realmente mira para lo que ha quedado da vergüenza pobrecito que trate de que trate de darse cuenta que a él también lo están utilizando él se cree que tiene todo el poder del mundo y no tiene nada lo están utilizando entonces que escuchen a la gente que tengan la humildad de escuchar a la gente de abrir un diálogo por fin que los cubanos tengan que dejar de estarse dando golpes entre ellos ¿qué crees que va a pasar el 15 de noviembre? ya ves que esa es una pregunta que siempre vamos a estar haciendo hasta que llegue ese momento digo sin hacer futurología basándonos un poco en todo lo que en tus reflexiones yo creo que el 15 de noviembre ellos estos burócratas grises ya perdieron pase lo que pase si la gente no puede salir porque reprimen por lo que han asustado porque la manera en que han tratado de asustar mostrar gente con palos en el periódico mostrar gente haciendo un entrenamiento militar a la vez violando la constitución que ellos mismos hicieron o están violando su propia constitución mira ya perdieron pase lo que pase ya perdieron ellos mismos están violando su constitución y además lo que ellos ya saben y eso sí se va a profundizar no el 15 ya esa brecha está generada entre ellos y la sociedad ya esa ruptura se produjo si la gente no sale o por miedo o porque no la dejan o por el control policial que todavía pueden tener sobre la sociedad ellos saben que a la gente ya no la recuperan y eso sí por eso te digo en eso sí soy optimista ya ganamos y perdón no muchísimas gracias te voy a hacer otra pregunta tienes muchas preguntas aquí te invito a que luego si quieres entres al chat de la transmisión en vivo para que puedas responder porque no nos va a dar tiempo a todos te pregunto Rubén Fernández dice bueno tengo una pregunta dicen que el dinero del asalto que hicieron los macheteros a un camión de Fargo lo pasaron a México y que él fue el que llevó ese dinero a Cuba ojalá se pueda hacer esta pregunta a ver qué nos dice si es cierto o no sí es verdad me consta me consta porque incluso antes de que se hiciera ese asalto yo estaba en México yo lo cuento en el libro que se publicó en inglés antes de que se hiciera uno de los que iba a participar en esa operación el que estaba dirigiendo esa operación que no era el que manejaba el camión de la White Fargo estuvo en México se reunió allí con operativos del departamento de América y pidió apoyo para el dinero y luego ese dinero pasó desde Estados Unidos hasta México en una ¿cómo se llaman esos carros que son de viajes de camping no jeeps no camping car ¿cómo se llaman esos que son como casas? los trailers no sé los trailers yo no sé bueno en un camión y así y los 7 millones se fueron en valija diplomática del DF a Cuba los 7 millones del asalto a la Web Fargo eso está más que demostrado incluso la persona que entregó que era el que trabajaba en la Web Fargo en el camión ese fue fue para Cuba también aquí bueno Tania pregunta si Gorbayo habló en privado con Ochoa mira por lo que tengo entendido sí yo no lo puedo afirmar del todo pero por lo que tengo entendido que dice gente que estaba muy próxima a Ochoa en ese momento sí pudieron conversar en privado bueno Jorge la verdad es que vas a tener hay muchas preguntas y también te están agradeciendo muchísimo por el testimonio y bueno por compartir cosas que son que son importantes Tania te agradece dice que emociona escuchar la historia de Cuba con tanta honestidad también Maida Todoy Artiles Hilda Rubén Fernández Marta María tienes muchos agradecimientos acá en el chat te invito a que luego los puedas revisar yo por mi parte te agradezco muchísimo la conversación porque supera tus testimonios que ya están tus memorias que ya están escritas o sea escuchar les agradezco yo a ustedes que me hayan dado esta oportunidad para ver si algunos jóvenes en Cuba me escuchan yo admiro tanto esos jóvenes en Cuba que saber que por lo menos dos me estén escuchando me hace feliz ojalá un día los pueda ver y a mí lo que me encantaría es estar ahí con ellos ahora es la buena y por otro lado te agradezco a ti por tu juventud la frescura con que llevas el programa y le agradezco a Tania por ese gran premio que nos ha dado a todos porque ese premio es para los artistas que resisten en Cuba como ella lo dijo oye un abrazote te agradezco mucho muchísimas gracias a ti Jorge y muchísimas gracias a los dos la verdad por haber accedido a compartir con nosotras con nosotros en este espacio yo estoy segura que desde Cuba si nos están viendo y no solo desde Cuba o sea las cubanas y los cubanos que estamos en todas partes del mundo siguen el espacio y lo agradecen muchísimo así que nada agradecemos a ustedes y tanto Liliana como yo lo esperemos mucho a ustedes de verdad muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos en la transmisión y que han estado dejando sus preguntas lamento no haber podido hacerlas todas nada creo que que ha sido importante y efectivamente bueno Rubén Fernández dice que tenemos que invitarte nuevamente otro día así que ya sabes que tienes las puertas abiertas de estar para regresar cuando quieras lo quieran cuando quieran de verdad y gracias me hiciste sentir muy bien a pesar de que por momentos me emociono la vejez me ha dado por emocionarme eso es importante yo creo que no se puede hablar de la historia y poner a un lado la emoción así que eso es pero además me hace bien eso de ir de duro por la vida la verdad que es insoportable también hay que desmontar eso de las cosas que tenemos que desmontar esa es una de ellas así que muchísimas gracias por encarnarla tú también muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado gracias por escucharme a todos que me escucharon hoy adiós gracias